¡El Banda! Antes de que entremos en materia con lo que estás presentando, pues háblanos un poquito sobre ti, cómo retomas tu carrera con la pausa que tuvimos que hacer con la pandemia. Pues fíjate que gracias a Dios como que no he parado, he tratado de mantener haciendo proyectos, trabajando fuerte, esto de la pandemia pues me sirvió como para encerrarme en mi estudio y producir mucha música y de verdad que creo que vienen proyectos muy interesantes, incluyendo este que acabo de hacer con la Sonora Dinamita. Así es, estás presentando este nuevo sencillo y bueno esta colaboración como ya bien nos dices con la Sonora Dinamita, pero pues antes de eso platícanos un poquito más sobre Danny Frank, de dónde nace Danny Frank, en qué momento dices yo me voy a dedicar a cantar este, bueno has cantado de todos, salsa, boleros, incluso pues tienes un disco en vivo de boleros para que la gente que todavía no te ubica por acá por México pues sepa que qué onda con Danny Frank. Bueno pues mira Danny Frank es un cantante de Cali, Colombia que hace aproximadamente unos 18, 19 años empezó a viajar a México y en realidad se enamoró de la cultura de México, del trato, de todos esos paisajes, de tanta cosa bonita que hay en este gran país y de verdad que muy enamorado y bueno empiezo a trabajar en diferentes partes de la Ciudad de México, luego empiezo a hacer mi carrera como solista de la mano del sello Sony Music, empiezo a distribuir varios discos, entre esos está la nueva generación de la salsa, estaba boleros de oro de la señora Matancera, luego participó en la salsa de los grandes, volumen uno, volumen dos, interpretando canciones como el gran varón, todo tiene su final, el negro bimbón y son canciones que poco a poco me fueron como posicionando en un lugar aquí en México y me han ido poco a poco conociendo, ¿no? También tuve la oportunidad de trabajar con la sonora Santanera en el 60 aniversario al lado de grandes exponentes y cantautores y cantantes como Gilberto Santa Rosa, Paquita la del Barrio, Mijares, bueno entre otros grandes cantantes que fue un disco que ganó Latin Grammy y tuvo muy altas ventas en México, en todo México. Así es, pues ya con todo este contexto has andado en todos lados, cumbia, salsa, bolero, pues estás presentando ahora este temita al lado de la sonora dinamita, ahora sí platícanos de este sencillo. Bueno, te cuento que es una canción muy jocosa, muy movida, muy bailable, tuve la oportunidad de grabarla con mi amigo Andy Ray, él también por ahí ya está haciendo su proyecto de banda, pero sigue cantando con la sonora dinamita y bueno, pues la señora Elsa López, que es la dueña de esta agrupación, pues le platiqué de la canción, le enseñé la canción y le gustó y entonces le agradó la idea de grabar esta colaboración. Es una canción que habla, pues de que en este caso Andy es como el hombre que tiene, el chacho, pues el que tiene dinero, el que le ofrece todas las riquezas a las mujeres y le ofrece carro, le ofrece beca, le ofrece de todo, pero al final de cuentas es un final como que la gente no se espera, ¿no? Y yo soy el que le ofrece pues solo un amor verdadero, así algo humilde, ¿no? Tú ves que en el video pues salimos, vamos, yo la invito a un picnic, vamos a comer, a desayunar, le regalo una rosa, o sea, cosas que no son tan superficiales, ¿no? Oye, pues ya que nos estás platicando sobre el videíto, pues adelántanos otro poquito y aparte, yo me imagino que ya está disponible en todas las plataformas y ahorita que ya nos estás revelando un poquito de la historia, igual me gustaría a mí que me compartieras pues algo que sucedió detrás de cámaras que la gente no va a ver, digo, porque con ese ambientazo que se cargan los de la dinamita y esa chispa tuya, yo no creo que todo haya sido así como muy tranquilo. No, te cuento que fue un día de mucho trabajo porque realmente no solo grabé este video y la sesión que fue como en vivo, sino que también realicé ese mismo día, grabé 12 canciones más, 12 videos más de un proyecto que viene de salsa que voy a estar sacando próximamente también. Entonces fue un día de mucho trabajo, muy arduo y siento que la vibra y todo, todo fue muy bonito. Entonces ya comemos lechona, que es un plato colombiano, todos los músicos muy contentos, repitieron comida, pues un buen café colombiano también, un buen vino también porque lo hicimos en un lugar que es una vinícola. Entonces creo que creo que no faltó, no faltó nada para prácticamente para que fuera una celebración la grabación de este video. Oye, entonces el video se grabó en Colombia. No, este video se grabó en México, en México. Sí, así es. Con todo lo demás colombiano como para que se sintieran ahí en la onda. No, eso trae esencia colombiana, esencia mexicana. O sea, tú sabes que lo que es Colombia y México, pues somos dos países que nos llevamos excelente y que nos tratamos como si fuéramos hermanos. Así es. Oye, Dani, tú que has estado pues ya en la mayoría de los géneros, digamos, del tropical, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que más te gusta cantar? Digo, yo sí te vi cantando salsa, digo, una canción, por ejemplo, de Héctor Lavoe, como todo tiene su final, no es tan sencilla, y te vi cantando bolero. Y yo dije, bueno, ¿qué onda? ¿No? Este hombre en todas las cosas. Fíjate, he tratado de ser muy versátil a la hora de cantar. Entonces, pues creo que trato de darle a cada género, pues, su toque, su estilo, porque no es lo mismo cantar una balada o una cumbia. O sea, no lo puedes cantar igual que lo que cantas una salsa o un bolero, ¿no? Entonces, sí trato de a cada género darle su sello. Y, bueno, gracias, gracias al público, es el que define, el que decide realmente si le gusta algo, ¿no? Y gracias a Dios, pues, siento que sí ha gustado el trabajo que he venido realizando. Y de esos géneros, ¿cuál es el que más te gusta cantar? Me encanta mucho la salsa, y después de la salsa empecé a cantar bolero, y también vivo enamorado del bolero. La cumbia, pues, es algo que se ha escuchado toda la vida, tanto en Colombia como en México. Entonces, es algo muy autóctono. Entonces, pues, no se me hizo tampoco complicado. Inclusive esta canción fue el... Pues, me siento orgulloso porque es de autoría mía y también el arreglo musical. Entonces, siento que poco a poco vamos avanzando, ¿no? Así es. Pues, ya hace ratito nos comentabas también sobre Andy Ray. También ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en alguna ocasión justamente con este proyecto del Regional Mexicano. ¿Te gustaría a ti interpretar algo en el Regional Mexicano o cómo andas ahí en ese tema? Por supuesto. Si me invitan, también le haríamos. Hasta reggaetón cantaríamos. Eso es muy bonito hoy en día. Hoy en día los cantantes, esto ha visto que hoy en día hay muchas fusiones. Los que cantan rock, los que cantan pop o los que cantan banda los han puesto a cantar que boleros, que rancheras. O sea, hoy en día un artista, un cantante tiene que ser muy versátil. Así es. Tu ídolo, ¿cuáles son tus ídolos dentro de, pues, el tropical en general? Bueno, dentro del tropical, pues, podemos decir en la salsa Gilberto Santa Rosa, Héctor Lavó. Esos son mis máximos exponentes en la salsa. En el Regional Mexicano, pues, está Juan Gabriel, Vicente Fernández, Joan Sebastián. O sea, son grandes también exponentes. Entonces, pues, en la cumbia hay también varios. Puede ser Margarita, la diosa de la cumbia, que también ha dejado una gran historia en México. Y, bueno, en baladas podemos hablar de un calimba. Podemos hablar de Carlos Rivera. O sea, son grandes cantantes que, pues, uno también admira, ¿no? Efectivamente. Y este sencillo de Ben es composición tuya. ¿En qué se inspira Dani Frank para componer? Pues, fíjate que realmente sí han habido casos en que he compuesto, en cosas que me han pasado, en historias. Pero en este caso creo que fue algo como más bien como que se fue dando, como algo de la imaginación, ¿no? Que fui creando y, pues, inicialmente la iba a cantar yo solo cuando la venía componiendo. Pero yo dije, no, pues, vamos a hacer algo que suene diferente, ¿no? Donde dos hombres están como peleando el amor de una mujer. Que eso pasa muy cotidianamente, ¿no? Oye, y, por ejemplo, pues, ya que estás presentando este sencillo y todo, pues, ¿con quién más te gustaría a ti hacer un dueto que todavía no se te haya hecho? Que a lo mejor tú lo veas como muy lejano, quizá porque ya sea una persona que ya no vive o sea una persona, pues, que está ya muy en la cima. Bueno, pues, como comenté ahorita, yo siempre he sido muy fanático de Gilberto Santa Rosa. Algún día, si se presenta la oportunidad, sería, mejor dicho, como el top, ¿no? De querer grabar con Gilberto Santa Rosa. Y en el caso de las composiciones que me mencionabas, ¿tú piensas igual que la mayoría de los cantautores que es más fácil componer con el corazón roto o no es cierto? Pues, te cuento que me sucedió una vez y sí me salieron varias canciones así, creo que sí, sí, sí como que te inspira, ¿no? Y como que te llega la melancolía y cuando son canciones así de despecho, como que más. Son las que más pegan, dices. Sí, claro. Oye, Dani, pero ¿cómo está el ambiente? O sea, ¿necesitas estar encerrado? ¿Te agarras un tequilita, un café o cómo, cómo está el ambiente? Pues, yo te cuento que no, o sea, nunca, como que no hay momento especial para cuando nace una canción, ¿no? Realmente uno a veces está por ahí, va manejando en el coche y de repente le sale una tonada o le sale una parte de una frase y así poco a poco va empezando uno a crear la canción. No creo que haya como un lugar tan especial. Sí es bueno de pronto a veces uno estar solo, ¿no? Sin que nadie te esté como platicando porque cuando se viene una melodía y te parece buena, después te platican y ya como que se te olvida, ¿no? Yo mantengo eso con mi celular y ya empiezo a grabar ahí de una cuando me sale a... Así es. Oye, también nos comentabas hace un momento que tú viniste a México, te enamoraste de México. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó, pues vivo enamorado ahorita de los chilaquiles, de la comida. Hay mucha variedad, sus paisajes. Hay mujeres muy bonitas también. También la infraestructura. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una infraestructura espectacular que no se ven en cualquier país, ¿no? Y, bueno, la calidez de la gente también. O sea, te tratan como si fueras un compatriota más, ¿no? En el caso de este nuevo sencillo, pues también me gustaría que nos compartieras si ya tuviste la oportunidad de presentarlo en algún escenario o cómo estás tú con presentaciones. Fíjate que, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en Cancún, en Ixcaret, y fue la primera vez que lo toqué con la Sonora Dinamita en un evento. Y gustó bastante, gustó. Y, bueno, todavía no lo habíamos lanzado. Ahorita ya después de haberlo lanzado, espero de pronto poder compartir con la Sonora Dinamita en algunos escenarios. La gente lo ha recibido muy bien. También tuve la oportunidad porque esta canción estuvimos participando en una novela de Televisa. Estuvimos en Mi Fortuna Esa Marte. Ahí tuvimos el gusto de cantarla Andy Ray y yo en esta novela. Entonces, poco a poco hemos tratado de que se vaya dando a conocer, ¿no? La gente la puede encontrar ya en todas las plataformas digitales. Entonces, pueden ver el video en YouTube. Y, pues, invito a la gente a que me sigan a través de mis redes sociales como arroba danifrankmusic. Ahí pueden encontrarme en Facebook, en Instagram, en YouTube, hasta en TikTok. Que casi no lo muevo, pero ya estamos empezando a tratar de hacer la labor. Bueno, pues, esperamos pronto ahí ver la coreografía de este nuevo sencillo que se llama Ben. Me gustaría, Dani, que le recomendaras al público de Tu Banda Magazine que solicite tu nuevo sencillo en nuestra programación. A toda la gente que le gusta la buena cumbia, que escuchen esta canción que de verdad fue hecha con mucho corazón, con mucho cariño, con mucho sentimiento colombiano y mexicano también, que escuchen esta canción. Ven al lado de la sonora dinamita de Lucho Argaín. Bueno, pues, amigos de Tu Banda Magazine, ya lo saben, toda la música de Dani Frank en nuestra programación. A nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como arrobatubandadani. Muchísimas gracias por estos minutos. Te deseamos todo el éxito. Esperamos que próximamente te encontremos por acá en México y en persona. Y por supuesto, hombre, que nos invites a echar cumbia, aunque sea un rato. Perfecto. Ya saben que están invitados y, pues, ha sido un gusto saludarlos. Espero que escuchen esta canción y me ayuden a ponerla en primeros lugares. ¡Uniendo la tecnología con nuestras tradiciones! ¡Tú Banda! ¡Banda! ... ... ... Gracias.